Firme y digna se encuentra Amaya Coppens, quien se graduaría de médico este año, sin embargo, se encuentra por segunda vez detenida por ser solidaria, aseguró su mamá doña Tamara Zamora. En general, el martes pasado que lo vimos, que fueron 25 minutos, algo así, en general ellos están increíblemente con una moral bien en alto, con mucha fortaleza, con mucha firmeza y el mensaje que mandan a decir es que no puede haber negociaciones para la libertad de ninguno de ellos en el sentido de que no van a ceder una cosa para sacarlos a ellos y que la liberación tiene que ser total de los más de 50 presas y presos políticos que hay hasta ahorita. Alrededor de 150 y más, si es que no han dejado de seguir capturando. ¿Está enferma? ¿Cómo está? La Amaya, bueno, ella es asmática, entonces el primer día que la llevaron, me imagino que por el estrés y además las condiciones en la celdita en la que la metieron, tuvo una crisis de asma y, bueno, un problema de presión bien alta. Pero cuando la vi el martes pasado, estaba bien, también. ¿No la han golpeado? No la han golpeado ahí en el chipote, o sea, han respetado. Nosotros estamos los familiares bien organizados, estamos bien organizados y saben que estamos muy atentos a cualquier violación que se dé. Es decir, nuestro compromiso es total, de aquí hasta que salgan todas las presas y los presos políticos y más que eso, porque no es solamente la Amaya la que es recapturada después de nueve meses presa, sino que hay otros que están siendo recapturados. Es decir, no es solamente que salgan, que salgan para ser recapturados, eso no puede ser. Entonces nosotros necesitamos que haya realmente un verdadero cambio, que la dictadura cese la represión y que haya realmente transformaciones profundas en la sociedad. Este año se graduó a Balamaya. Este año ya estaría trabajando en los hospitales o en los centros de salud o donde le hubiera tenido que tocar. Esa es la desgracia y la tragedia de este pueblo, que ahí los profesionales que están ahí deberían estar trabajando por esta sociedad. Pero quienes están trabajando, muchos de ellos son pequeñas gente que son serviles, son fanáticos, o sea, esa es una desgracia. Amaya Coppens fue arrestada hace once días junto a sus compañeros de la Unidad Nacional Azul y Blanco, quienes llevaban agua a las madres que se encontraban en huelga de hambre en la iglesia San Miguel de Masaya. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Amaya Coppens fue arrestada en la iglesia San Miguel de Masaya.